¡Arriba Rejo Pampa! ¡Qué rico chupan estas chinas hoy! ¡Muérase por él! ¡Por ella por la botella! ¡Vamos, vieja! ¡Esta es espumella! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, mamita linda! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ay, pero ahí! ¿Quién es la segunda? ¿Quién es la segunda que acaba? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Dos! ¡Dos! ¡Esto! ¡Gracias!